Proverbios 27.6 dice, Más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Y a veces nos hace falta un amigo que diga, ¿de verdad? Porque los amigos del campeón, los que vienen después, no nos dicen la verdad. Nunca nos olvidemos que el Señor llamó Diablo a Pedro y llamó Amigo a Judas. Y esto fue porque en un momento Pedro le dijo a Jesús, ni loco voy a dejar que vayas a la cruz. Y el Señor le dijo, eres un Diablo, Diablo, no te voy a escuchar. Pedro lo quería alejar de su propósito. En cambio, Judas lo llamó Amigo porque era quien lo iba a llevar a cumplir la misión por la cual había venido. Entonces, uno no tiene que rodearse de personas que nos adulan. Uno necesita en la vida dos o tres que nos digan las cosas en la cara, que se metan en nuestros asuntos de tanto en tanto, aunque nos moleste. No me dice nadie, a mí me está diciendo, ¿por qué? Porque así. A veces necesitas oír lo que no te gusta oír y hacer lo que no quieres hacer. No puedes esperar que Dios haga lo sobrenatural si ni siquiera hace lo natural. Uno tiene que hacer la parte que le corresponde a uno para que Dios haga la parte que le corresponde a él.